No me ha recupero de nada... Nada marico de realidad Marico lanza esa mierda ya lo que le quedan son dos minutos Ahí si entra No, tranquilo, lo estamos viendo, yo estoy aquí en Venezuela, yo no me voy a ir a ningún lado, oíste, yo estoy por aquí, todo alrededor, tú sabes donde me vas a encontrar, tengo igualita la mujer, yo tengo un CPS, oíste, ok, GP, 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 Papi lanzala, 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 mala leche, lanzala, ponele, ponele en el chat, que no tiene más tiempo y que ya, que la vas a lanzar 5x4 Esto maldito viene a disponer en el tiempo de uno, pasado No, 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 no sé, debería botar uno Ponle, ponle 5x4, y le pone, o forfeit, le pone Ahí está, se metió, mira, yo estoy esperando, bueno, perra ese Dale, tíralo, tíralo así mismo No, no, yo voy a esperar a que se ponga No, tíralo, tíralo, aquí se lo lo va a hacer Eso lo va a poner el equipo Que tu vas a ver Pongo tirado, no Para atrás hice eso y nos metió para este equipo Marico, ahora lo meta para que lado Yo creo que si caeo para allá Espérate, ya va Espérate, espérate, espérate Que el otro no ha entrado Papi, ahí entró Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ajá, ¿quién va a pagar rápido? Voy yo, voy yo Voy yo con una, dale Uno solo tiene que cubrir la vuelta Marico, todos se fueron para ir la que cubre vuelta Hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba, hay una arriba pila Fue muerto, creo Muerto, muerto Planto, planto, planto Planto yo, yo tengo lomba, yo tengo lomba Yo tengo lomba, planto yo, yo tengo lomba Son nada, dale pa'lante, ajá, listo Se jodieron Pila en flank Si, ya lo tiene uno ¿Cuántos tienes, Chris? Uno, uno Bueno Ah, tengo otro Ya lo tengo, ya lo tengo yo Marico, usando silenciador, brother Marico, escribile, silencer, bannet Ponele No jodas, marico Ponele en chat ¿Cómo se escribe? Silencer Silencer, si Ponele en chat Ok Eso nunca lo había escrito Esos son unos mal, el que no les hicieron Ajá Ya sabes, Gerson, no pases Me voy, para el medio, perdón No te la asome Solo ve el cruce No te la asome Yo lo puedo matar Tú me tienes arco, ¿verdad, Chris? Si, sí, pasó uno, pasó uno Pasó uno, pasó uno Se volvió. Ahí uno arriba, de azul. Muerto. ¡Uff! Ese voy yo, voy yo. Dime, ¿tienes la espalda, no? Tengo otro más aquí, que oíste Chris. Dale, dale, dale. Sí, 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 está en cocina. Marico, me mató. Pero, ¿para qué lo andan buscando? Está ahí todavía, está ahí. Tranquilo, Gerson, no soy yo. Está ahí todavía. No, no fui yo. Dime, ¿tienes la espalda? Así que tranquilo. Estamos con 5x5. ¿Bueno? Espera, aquí tengo la bomba, en el cuartico. Este me va a usar un silenciador, weón. Ya le escribieron que es el silenciador tonyado. No, vamos. Vamos. Vamos, pues. Vamos. Dale, dale. Vamos, tú pudo el medio en esto. Vamos. Maldito humo el que tire yo, marico. Oh my god, chido. Hay una arriba, hay una arriba. Cajo. Muerto. Pero hay otra arriba, hay otra arriba. Hay otra arriba, hay otra arriba. Decía Ingercio. ¿Vas a plantar? Verga. Hay una arriba, marico. Lo voy a plantar, pero hay una arriba, pila. Hay otra, hay otra arriba. Es el único que queda, marico. Ah, no, que quedan los. No, weón. Cálmate, cálmate, cálmate. Marico, tienes que pasar con la bomba a plantar, weón. Te quedaste muy atrás. Dice. ¿Cómo? ¿Qué dices tú? Marico, que te quedaste atrás con la bomba. Tenemos que plantar esa mierda. Marico, planté apenas llegué, weón. Pase que nos mueva a tirar el piso con el de arriba. Eso es lo que yo te entiendo. Yo no planto y weón, no tengo el de arriba viendo, weón. Gerson, te tiene el de arriba, weón. No te iba a matar. Él no estaba viendo, porque yo soy el que lo estaba viendo. Yo tengo el bomba y yo estaba viendo el de arriba. Gerson estaba viendo el de arriba, weón. Bueno, avísame, avísame, porque... Dale, dime, la misma. No ha pasado nadie. Viene por la izquierda, dime. ¿Oíste? Algunos. Varios. Los escucho. Voy a rotar, ¿oíste? Crepe. Marico, están todos aquí, weón. Todos. No, marico. Hay uno atrás en el camión azul, weón. Toma, weón. Toma, weón. Dime, no te vayas de ahí. Gerson, métete más. Mierda, yo chequeé la puta ventana y no había en medio, marico. Tienen uno ahí en medio, ¿viste? Gerson, en medio, en medio. Ahí. En el conector, ¿ah? En tu espalda, Gerson. Ahí viene, creo. Vamos, marico. Aguanten y listo. Él lo viste, lo viste, Gerson. Lo viste atrás, lo viste atrás. Atrás tuyo, atrás tuyo. Atrás tu izquierda, que estaba ahí. Recuerda, tiré un buen bici. Marico, mata el... Ahí sí. Uy, buena, 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 buena. Bien, bien, bien. Ya pasaba, vi, estábamos, estábamos todos, ¿no? Que no se ha escuchado, marico. Yo no escuchaba. Marico, hay alguien ahí que tiene un televisor. Una verga, que no deja de escuchar una verga, boludo. Vamos. Pasando A. Hay una arriba. Hay una arriba. Planto. El que se quede atrás, que se quede ahí atrás. El que está ahí atrás, que se quede. No hace falta aquí todavía. Está arriba, esto, maldita sea. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. ¿La tienes? Creo que está en pilares. Hay una arriba. Hay una arriba. Caja, caja, huevón. Aquí está leve, estoy en la vida. Si, que da bomba. Está encaja, está encaja. Ven. Vamos, pues. Ahorita me mataron porque en el medio venían todos, pero no me eché ni uno porque estaba con el MP5, porque estoy inventando Te voy a avisar, dime Pasa uno, creo Creo que fue un A, creo Si Humo, echaron humo, echaron humo, no voy a poder ir para la derecha, así que pila, jona Mario, en que parte, derecho o izquierdo del riel Ok, siga, siga, siga Pasa uno para el medio, pase uno para el medio, se fue uno de aquí, de ahí para el medio Ya, ya tengo otro, ya tengo otro, muerto el de arriba, hay uno abajo Buena Buena defensa marito Creo que lo tengo en el medio Creo que lo tengo en el medio Coley, me caí Está en el medio, está en el medio, está en el medio Si, 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 va por estatua, por estatua, hombranza Listo, 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 no se iba a escapar, imposible que se escape Eso es el león, marico, eso Para mi eso es medio, también Como te lo digo, león, te lo digo, león No se, marica Para mi todo eso es medio Dale, cerrala, cerrala Mirame, 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 mirame para la izquierda, volto para la derecha Pasaron como trepas, marico Ahí vienen, ahí vienen Marico, me mató La bomba Maldito sniper Están todos ahí Bueno, nos odiaron, nos odiaron Bueno Si Se movió esta ronda Marico, que bomba mal lechua de mierda, volto Marico, que bomba mal lechua de mierda, volto Me viste esa bomba, volto ¿Me viste esa bomba, volto? Horrido, marico El ni siquiera subo para donde la tiró Mira, yo la tiró, huevona La tiró a ver que le salía, marico ¿De revolver o qué? Con un magnum, con un magnum Mira, eh ¿Qué? ¿Esto se puede usar? ¿Eh? ¿Se puede usar? Lo que usted vaya a comer, no es igual Lo que queráis, frito si queréis, dale Vamos para la defensa y listo Que la niña, huevona, huevona Pane Paso uno, Juana, paso uno, paso uno, Juana Vueltea, Juana, vueltea Pasaron tres en el cap Pero si estoy tapado, marico Eso es lo que yo no entiendo Hay tres en cuartico, hay tres en cuartico Tres Si Si hay un metro, marico, trata de Roto, roto pa, roto pa, ya va, roto pa Métete en el medio, dime No vale No vale si le estoy dando en la cabeza, bro ¿Está bien? Si, ya va Vete, vete, proyecto No subas, marico, no subas Subió huevos, buena El Santiago ese compró el... 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 No hizo otra, no hizo otra El premium ¡Juda! No, marico, eso es guata pa' grabarlo, oye Pero son malísimos, así que no Marico, no la pude grabar porque me estoy transmitiendo, coño la madre No, no, no estoy transmitiendo Mira, Bona, viste, durante tres veces Dale, dale a Cher Mirá, dale a Cher Después te vas pa' vos y le vas a dar a cuadrita Viste como ya carregas Bona